Good morning United Kingdom, aquí estamos un día más en Liverpool In The Night Día hiper y mega importante porque vivimos la reacción del Liverpool Rural Madrid aquí en Anfield Vamos a por la entrada de Morribel a coger el bus y vamos para allá porque tenemos un cachazo enorme Tenemos un viaje totalmente largo por esta carreterilla que tenemos aquí justo delante de nuestra napia Ya sabes, colaborador oficial en el día de hoy, aparte de Mr. Rowley y Jay Preda Respira finanzas, tu empresa tiene problemas de liquidez y necesitas financiación para sacarla adelante ¿Estás pensando en expandir tu negocio y buscas una nueva financiación? Resuelve de una vez el estrés que esto te genera En Respira son expertos en asesoramiento financiero y en obtener el dinero que tanto necesita ¿Cómo trabajas? Respira Estudian tu casa en profundidad para saber exactamente el tipo de financiación que necesitas Elaboran tu dossier de financiación y negocian por ti ante los bancos y otras empresas que te puedan prestar el dinero Te dan un acompañamiento experto, profesional y humano No tendrás que preocuparte más, respira lo hace todo por ti y te da la solución financiera que tanto necesitas Escribes al WhatsApp 34654158958 y recibe asesoramiento sin compromiso Te dejo aquí abajo en la descripción todos los datos necesarios para que te pongas en contacto con ellos Luego os sigo contando más cosillas De momento vamos a esperar a que venga el bus para acercarnos a la ciudad de Liverpool Ahí, ahí viene, ahí viene el pedazo de crack Ah bueno, 14, aquí, aquí, el 19 Vamos para adentro Good morning La copa ya está aquí Hay que ver lo precioso que es Liverpool La verdad que es la primera vez que vengo a un partido fuera de casa del Real Madrid Y no voy a poder recoger la entrada porque no me han dado entrada No tengo, es más, muchísimos socios han tenido dificultades máximas para tener entrada Así que hemos venido aquí a acompañar a Maribel Silla Y luego volveremos al hotel para prepararnos para la batalla de esta noche Mira ahí, mira, ahí al fondo, con las banderas Ahí hay gente madridista Sí Bueno y aquí tenemos a los míticos integrantes de la banda de los Beatles A Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison Ya me he hecho unas fotitos con él así que vamos a seguir visitando La ciudad Mirad, es que son idénticos, son iguales Parece que están dentro de estas estatuas Bueno, 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 bueno Que nos vamos a Anfield Vamos a ir a Anfield ya directamente para allá Vamos a vivir esa previa Ahí en el estadio Vamos a hacer la reacción aquí en el canal A Liverpool-Real Madrid Este partido de octavos de final de la UEFA Champions League Siempre de la mano de Respira Finanza Estudia en tu caso en profundidad Para saber exactamente el tipo de financiación que necesitan ¿Qué te pasa con las deudas? Cada mes pagas hipotecas, tarjetas de crédito Los préstamos personales Y sientes que la nómina solo sirve para pagar tus deudas Ya no te queda dinero disponible para disfrutar de la vida En Respira te ayudarán a resolver esta situación A través de la reunificación de deudas Podrás disponer del dinero que necesitas para ahorrar O sentirte más desahogado para gastarlo en aquellas cosas que te hacen feliz ¿Y cómo lo haces? Respira Reúne en una sola cuota mensual Todas las deudas que no te dejan respirar Las lleva la entidad financiera adecuada Quien tomará como garantía un inmueble de tu propiedad Con hipoteca o bien completamente libre de ella Diseñarán para ti un nuevo plan de financiación Más holgado en el tiempo Y si es necesario Te podrán incluso más dinero para reformar tu vivienda O para invertir en lo que desees Si tu sustitución lo permite Deja que Respira solucione tus problemas de dinero y trabaje para vivir En vez de vivir para trabajar Escribeles al WhatsApp Ya sabes 3, 4, 6, 5, 4, más 15, 89, 58 Y recibe asesoramiento totalmente sin compromiso Y aquí abajo en la descripción te dejo todos los datos La web, Instagram, el WhatsApp, todo Ya sabes Ponte en contacto con Respira Si tienes algún tipo de problema con alguna deuda Ponte en contacto porque te lo van a solucionar Para al menos ponte en contacto con ellos Sin compromiso Resolvido por hoy Resolvido por hoy Liverpool Sí, Liverpool ¿Cómo? ¿Cuántos? Goals 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 ¿Cuántos goals? Ah, sí, la primera vez ¿Liverpool ganó? Liverpool ganó ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿nante en Anita? Ah, 3 Wow, Liverpool Ah, 2 2-0 2-0 Ok, ok Gracias ¿Resolvido por hoy? 3 Liverpool 3 1 Madrid Madrid ¿Y tú? 3 Liverpool Y 2 Madrid Oh, ok Liverpool ¡Wii! Gracias Hola, mi amigo 3-0 3-0 3-0 3-0 3 horas antes Y ya hay gente Ya hay gente No es que no Pero ya hay gente por aquí Por los aledaños Bueno, pues ya estamos en la zona VIP Vamos a entrar Vamos a ver Vamos a ver qué nos ofrecen Y qué podemos coger Y vamos a ver Todo esto de aquí Del Anfield Del estadio de Liverpool Bueno, 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 bueno ¿Qué nos ofrecen? Pues nos ofrecen Barrita libre de lo que queramos Frutita, café Refrescos Asientos Me siento un poco En territorio Y hostil Pero tengo los calcetines Tengo los calcetines Del Real Madrid Bienvenidos a Anfield Bienvenidos a Liverpool Bienvenidos Al primer partido De octavos de final De la UEFA Champions League Entre el Liverpool Y el Real Madrid Y como podemos observar Aquí en la grada baja Tenemos a la afición rival En este caso A la afición visitante El Real Madrid Vamos, madridistas Todos los que estéis ahí A animar como si fueseis Un amancio más Del Real Madrid Bueno, 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 bueno Aquí tenemos A los titulares del día de hoy Hay Courtois Ancelotti como entrenador Rudiger Militao como pareja de centrales Carvajal y Álava de laterales Modric Valverde Camavinga Y arriba Vinicius Benzema Y Rodrigo Hay que ver lo que se ha petado esto Madre mía Toda la gente que tenemos ahora mismo Aquí consumiendo cerveza In the night O sea, los jugadores del Real Madrid Ahora mismo Madre mía Qué abucheo De Anfield Increíble Por cierto La grada Está allí Para que nos situemos todos Abrimos plano Aquí lo tenemos En el centro del campo Ecuador del Real Madrid Que acaban de salir Y ahí a la izquierda No, 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 no Los jugadores del Real Madrid No nos 다 Carvajal o 22 y el partido es Antonio Lugia Sobretotos, el partido es Andrey Luli 5 es Jesus Vallejo 6 es Nacho 7 es Ian Hazard 8 es Tony Cruz 11 es Marco Asensio 16 es Alvaro Macrizzolo 17 es Lucas Vasquez 19 es Paddy Zabillas 31 es Mario Martín 33 es Sergio Andres 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 4 Wow, wow, wow Se te n'ha d'alguna 66 Tres 2 2 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 13 14 13 14 14 15 Salen los 22 protagonistas Ahora mismo al terreno de juego Bueno, apenas ha escuchado el himno de la Champions Porque hay más buiticio que sonido Bueno, gracias Liverpool por no hacer un minuto de silencio En honor a Amancio Amaro Muerto en el día de hoy fallecido Así que gracias Liverpool Esta noche se guardará un minuto de silencio En memoria del presidente de honor El remate y una de las más grandes leyes Amancio Amaro Que ha fallecido hoy A los 83 años de edad Descanse en paz Gracias 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 Es una locura Ahora mismo Esta es una locura Esta es una locura Esta es una locura Esta nunca la debí en la vida Hoy en apenas 4 minutos 5 minutos Esta es una locura Minuto 4 Minuto 4 de partido Si viene Vinicius Si viene Vinicius ¡Vamos! 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 La ha despejado La ha despejado La ha despejado Y la ha estado Digo a otro golpe Hay que tener un cuidado con Salah Está atacando el Madrid Está atacando ahora mismo Por eso abuchean tanto minutos Y nada Llevan unas unos cuantos toques en el campo del Liverpool Pero en el momento no consiguen peregrar las filas inglesas. A ver, Rodrigo. Se abre el partido, ¿eh? Se abre el partido. ¡Arre, Rodrigo! ¡Qué locura! Contra terrible, ¿eh? Contra terrible del Liverpool, ahora mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿A previously no tiene ningún dúπο hine? Me han costinto, joven. Me han costibido. 2 utilizing a 1 a 5 min. ¡Vamos a ver sola! ¡Sola! Creo que por cómo trata la Courtois, creo que ha sido el mismo el que ha hecho la cagada. Porque es que no lo he visto bien desde aquí, no lo he visto nada bien. Vinicius, Vinicius entra con la banda, Benzema, Pumada, del Francesco, acaba de meter el Real Madrid. Acaba de meter el Real Madrid, un pedazo de durado, Vinicius. ¡Qué jolazo puedes meter, por la banda! ¡Madre mía! El 2 a 1, el 2 a 1, ahora mismo el Anki, el 2 a 1 en Anki. Ahí vemos a la grada del Real Madrid animando, están como locos. Ahora no hablan tanto, Vinicius Jr. ahora mismo acaba de meter. Un minuto veinte, casi veintiuno. ¡Lena! 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 certainty! Ay, torta de a spikes y aulián. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tienes tres contra uno. tenemos un lisiado en este caso alguna molestia por el golpe de hora de la jugada veremos a ver qué pasa entre las existencias médicas bueno pues al final ha tenido que sustituirse por nacho salen madre mía dios madre mía no es que no levantamos la cabeza con las lesiones aquí van a evitar recibir el balón por la zona del córner y más ahí otra vez vamos a ver qué entre bata venidius venidius otra vez venidius casi contra el Real Madrid Benzema estaba muchas veces más, de extremo izquierdo El Liverpool ataca de nuevo, el Liverpool ataca de nuevo, un poquito cuidado porque han llegado pocas veces y llevan dos goles en la primera parte, antes del minuto, a ver que pasa ahí, a ver que pasa ahí, cada vez que se la calla el público, me asusta tanto. Acaba de meter Vinicius, acaba de meter Vinicius de rebote, Real Madrid gol, acaba de meter Vinicius de rebote, ahora mismo el 2-2, madre mía, que gol más chorra que hace el empate, ahora mismo en Anfield, deja a Anfield, a los aficionados del Liverpool totalmente helados, congelados, madre mía. Mira, 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 como se han quedado todos, totalmente helados, totalmente helados. Otra vez vuelve a la carga a Vinicius, se le ha ido el control. Falta peligrosísima al borde del área para el Liverpool, ojito cuida, ojito cuida. A avanzar. Lanza, ha pitado. Otra vez. Vinicius, Vinicius. Otra vez, casi a la punta, casi me tiene el tiempo. En la puntada está muy hipercal, muy hipercal. Minuto 45 ya, cumpliendo el tiempo. A ver si nos podemos ir al descanso con el 3-2, 2-3 en este caso. Ahí va. Ahí va. No hay nadie, no hay nadie para, no hay nadie para arrebatar. Cuidado con la contra, Salah. Cuidado con la contra, Salah. Yo creo que se ha perdido el factor sorpresa, pero el Liverpool tiene jugadores muy veloces ahí arriba. Por favor no, Carvajal, es Modric, por favor fuera, 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 fuera. Bien, bien, se ha perdido ya el factor sorpresa. Cuidado, 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 vámonos ya hombre, vámonos ya al descanso. Venga, pita ya, pita ya tío. Fin de la primera parte, fin de la primera parte en la que estábamos bastante mal, hasta que por fin hemos empatado el partido, nos vamos al descanso. Que las hipotecas se han vuelto difíciles, que ya no encuentras una hipoteca fija por debajo del 3%, que solo te dan hasta el 80% de financiación, mete un golazo con esta hipoteca fija a un interés bajísimo del 2,55%. Aprovecha las mejores condiciones obteniendo hasta 90% de financiación y disfruta de hasta 30 años para amortizar tu hipoteca en Respira. Te llevan de la mano hasta lograr la firma y no tendrás que pagar nada por adelantado. No te vayas a penaltis si ya tienes el partido ganado con Respira. Entra directo en la Champions con la mejor hipoteca. Producto disponible por tiempo limitado. Escríbeles al WhatsApp al mas34654158958 y recibe asesoramiento sin compromiso. Te dejo abajo los datos en la caja de descripción y recuerda, Respira representa el lado humano de las finanzas. Bueno, he tenido que venir aquí a desfogarme porque es una verdadera locura todos los goles que hemos vivido en el partido. Es una verdadera locura. He tenido que venir aquí al baño, no a desfogarme de la forma que pensáis, no, no, no. Sino que a gritar, a gritar, a desfogarme porque es una locura. Cuatro goles en 45 minutos. Cuatro goles en 45 minutos. Ha habido dos errores no forzados de los porteros, tanto del Liverpool como del Real Madrid, Courtois. Quiero ver la repetición bien porque no me he fijado en directo. Parece ser que se le ha ido el balón al Courtois. Pero bueno, dos a dos, minuto 45. Vamos a empezar ahora la segunda parte y veremos a ver si meten más goles. Lo voy para él. Bueno, pues venimos con el partido ya empezado. Gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid pronto eh. Muy pronto, tempranero el gol del Real Madrid a la misma del minuto 47 de partido. Guau chaval, mira, 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 como la gente del Real Madrid ahí al final. ¡Vamos, Everton! ¡Vamos, Everton! Guau chaval. Pico Pilata ataca el Liverpool La despeja A ver, a ver, a ver Falta, falta el ataque Contra el Madrid Abres para el Rigo Otra vez Contra el Madrid Minuto 54, gol del Real Madrid Bonita jugada, eh Bonita jugada Creo que están revisando en el minuto 58 Una posible mano de un jugador del Real Madrid en el área Creo que la están revisando Posible penalti para el Liverpool Minuto 58 casi 59 No me fastidies, eh No me fastidies Nada, nada, nada Continúa Se le va a hacer largo el partido al Liverpool, eh Se le va a hacer largo porque ahora mismo estamos en el minuto 62 No estamos jugando nada Es más, el Madrid está más cerca de meter el quinto Que esta mismo le acaba de robar Benzema Dos contras, no, ya nada Está más cerca el Madrid de meter el quinto De el Liverpool de meter el tercero Van a sufrir, eh Van a sufrir, no, están sufriendo Bine que son delanteros y entra Diego Jota y Roberto Firmino córner muy peligroso que final la primera Benzema Benzema el quinto de Benzema ahora mismo en la segunda parte minuto 67 más o menos que locura de partido por favor que locura de partido bueno Anfield Anfield totalmente silenciado con el quinto gol del Real Madrid minuto 69 han tenido un córner para meter el tercero pero de momento siguen igual siguen igual han tenido una ocasión en el minuto 64 creo que era y ya no han vuelto a ver fortería en todo lo que llevamos del partido de la segunda parte vamos a ver cómo resta esto se va Gómez y Ederson Henderson Jordan Henderson Pouch y entran Joel Matip y Giants no nerf Rodrigo se tira al suelo ha sufrido un golpe ha sufrido una lesión ojito cuidado se acerca el árbitro se acerca Carvajal le duele le duele parece que ha sido un mordisco de burro y vamos a ver se levanta se levanta se levanta vamos a ver vamos a ver si prueba estos minutos y a ver si no tiene que ser sustituido bueno pues ha sido sustituido ha sido sustituido ahí va por la banda y es que acaba de entrar Ceballos si 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 es Ceballos acaba de entrar minuto 80 bueno a minuto 85 casi se vuelve a retirar a otro jugador del Liverpool en este caso Stefan Beitspik y entra Harvey Alliord correr peligroso la despeja el Real Madrid se va se va se va se va se va sustituido va a salir Asensio y quien es el otro que está ahí quien es el otro que está ahí Toni Kroos ya sabéis que a última hora ha entrado en la convocatoria y que también quien se va se va Luka Modric 1 minuto 86 y ya está la gente abandonando el estadio es que son 5 goles a 2 aquí en casa es que es una verdadera locura como perdamos en casa como no pasemos esta eliminatoria es para darnos pa eluto la cara pero esto está prácticamente ganado ya hemos pasado hay que tener cuidado porque el año pasado en Stamford Bridge ganamos 3 a 1 ahí en Stamford Bridge en la casa del del Chelsea y luego al final nos pintaron la cara y tuvimos que resurgir con esa remontada así que esperemos que ahora mismo con un 5-2 no creo que haya ningún problema ¿no? espérate que el Liverpool el Quiel en el tercero ¡eh! 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 esperante cuidado 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 estamos a punto de ver ya la fricodización del partido ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? saca de banda nada no ha pasado nada final del partido el Real Madrid se lleva a la victoria aquí en Amphil 5 a 2 de locura del partido por favor y he estado aquí presente he estado aquí presente viendo este espectáculo 7 goles y ahora el Real Madrid va con la afición ahí a celebrarlo a esa esquina qué grande el equipo tío así 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 ganar el Madrid así 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 ganar el Madrid que bien se nos da jugar contra el Liverpool ¿eh? siempre les ganamos es que es un equipo que se abre es un equipo en el que se puede romper muy fácil las líneas defensivas así que por eso siempre acabamos ganando las finales siempre las finales y todos los partidos que jugamos contra el Liverpool acabamos ganando qué partidazo por favor por favor 7 goles he vivido aquí en Amphil menudo ambiente es que yo no me lo imaginaba así pero para nada es una locura y muchas gracias también a Pedro por la colaboración de la entrada bueno pues nos vamos ya de Amphil nos vamos al apartamento menudo pedazo de reacción estoy flipando todavía 7 goles que he vivido en mis propias carnes aquí en Amphil es que estoy flipando bueno nos vamos al apartamento mañana miércoles procederemos a ir a Manchester para ver el jueves la reacción aquí en el canal entre el Manchester United y el Barça así que ya sabes suscríbete dale al like métete en la página de Respira Finanza ahí lo tienes en la cajita de la descripción compra camisetas baratas gracias Pedro gracias Jay nos vemos muy pronto chao 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 chao